Desde el Parlamento Centroamericano, diputadas nicaragüenses aseguran estar impulsando políticas regionales que fomenten el empoderamiento de las mujeres. ¿Y esto va a ser una misión, un objetivo como región centroamericana? Como región centroamericana y del bloque de mujeres de partidos políticos. ¿Qué tanta representatividad tiene la mujer en el Parlamento? Tiene bastante, bastante, bastante. Somos, no te podría decir porque no tengo ahorita la cantidad de mujeres, pero sí el bloque de mujeres, ahí estamos toditas las mujeres diputadas del Parlamento. ¿Es un trabajo arduo? Sí, bastante. No sé por qué dicen que en el Parlamento no, en el Parlacén no se trabaja, pero sí hay bastante trabajo por hacer. Reyes detalla que estas iniciativas deben atravesar por un proceso de consultas y aprobación en comisiones para luego ser ejecutadas en la región. Nosotros como diputados, mira, los diputados estamos divididos ahí en comisiones, como sabrás también en toda asamblea, ¿verdad? En todo Parlamento. Nosotros, por ejemplo, a mí me tocó en la política y nosotros estamos ahorita organizando desde ahorita el 33º conmemoración del aniversario para el sistema que va a haber ahora en agosto de los partidos políticos y de los países del Caribe y Centroamérica. Marcos Medina, Noticias 12.